¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí conmigo con Hanna, tu coreana favorita. Si son nuevos por aquí y aún no me conocen, yo me llamo Hanna, soy de Corea del Sur y hago así videos en español. Los invito a que se suscriban aquí en mi canal para que no se pierdan ningún otro video mío. Ustedes sean los primeritos en ver mis nuevos videos y que yo pueda ser la coreana favorita de ustedes. Hoy les traigo un super tip, super secreto que a nadie les había compartido hasta ahora porque a muchísimos de ustedes les ha encantado mi último video de cómo aclarar la piel y recibí un montón de mensajes que hagan más videos de tips de cómo aclarar el tono de la piel, cómo mejorar la piel. Así que dije, bueno, ya es hora, ya es hora de compartirles este super secreto para que ustedes también puedan hacerlo en sus casas. Les voy a enseñar a hacer una mascarilla casera para poder aclarar y unificar el tono de la piel. Es super fácil, super sencillo, con pocos ingredientes que van a necesitar. Así que saquen sus notas para que empiecen a anotar y lo puedan hacer ustedes también en sus casas. Antes de empezar, yo en mis videos anteriores ya les había compartido algunos tips de cómo aclarar y mejorar el tono de la piel. Porque sí es cierto que uno ya nace con su tono de piel, pero con el tiempo, con muchos factores como la alimentación, el estilo de vida, el skin care, el cuidado facial, qué ritmo de vida tienes, etc. Muchos factores pueden ir cambiando. No es imposible, podemos mejorar, recuperar nuestro tono de piel. También si tienes manchitas, pecas, pigmentación, imperfecciones en la piel, eso también se puede mejorar con esta mascarilla que les voy a enseñar. No les miento, es una de mis mascarillas favoritas que me hago muy, muy seguido en casa. Primero, porque es súper fácil y no me quita mucho tiempo. Aparte, no necesitamos muchos ingredientes. Solo necesitamos tres ingredientes y ya. Ya, ya sé que quieren saber de qué es esta mascarilla. Lo que vamos a hacer es una mascarilla de tomate. Pero dirán, ¿tomate? ¿Por qué tomate? Todo tiene un por qué. Primero, como ya sabrán, el tomate es un alimento súper, súper bueno, cargado de nutrientes, vitaminas, minerales, súper buenísimo para la salud. Pero no solo para la salud. Es uno de los alimentos que tiene más, más, más beneficio para la piel. El tomate contiene muchas vitaminas, minerales, antioxidantes que favorece el cuidado facial. Ayuda un montón, un montón. Primero, contra el envejecimiento. Como contiene muchos antioxidantes, ayuda a prevenir y evitar retardar el envejecimiento. Así que nos ayuda a tener una piel más joven, más saludable, más así, con más vitalidad. También mejora la elasticidad de la piel, o sea, la flacidez. Como el tomate contiene mucha agua, también aporta mucha hidratación. Ayuda a mantener una piel súper hidratada, humectada. Y contiene muchos activos aclarantes también. Efecto whitening que ayuda a aclarar e iluminar el tono de la piel. En conclusión, hace que la piel tenga un aspecto mucho más saludable, con más vida, más, más hermosa. Una cosa más es que el tomate es súper suave, un alimento bastante suave, ligero, que no irrita la piel. Así que es ideal para las personas que tengan una piel sensible, que se irrita fácilmente también. Porque cuando tienes una piel sensible, es un problema. No puedes usar muchos productos, hacerte mascarillas caseras, porque muchas veces tu piel se irrita y no. Pero como el tomate es súper suave, esta mascarilla que vamos a hacer hoy no te va a irritar la piel. Igual, yo siempre les recomiendo que antes de que pruebes una mascarilla que te apliques en la piel, en el rostro, que pruebes aquí, detrás de la oreja, en esta parte. Porque aquí es una de las zonas que la piel es más sensible. Entonces, si te aplicas un poquito aquí y esperas unos minutos, puedes ver la reacción de tu piel. Puedes ver si tu piel se irrita, si te incomoda o no. Así que es una recomendación. Entonces, ahora sí, ya que les he explicado qué tan bueno es el tomate, sus beneficios para la piel, de una vez vamos a empezar a prepararnos la mascarilla. Como les dije al inicio, solo necesitamos tres ingredientes y nada más, nada menos. Primero, el tomate, lo más importante. Harina. Y miel. Estas tres cosas y se acabó, ya nada más. El tomate, como ya les expliqué, tiene tantos beneficios, tiene activos aclarantes para la piel. La harina también tiene efectos aclarantes y para unificar la piel. Aparte, también ayuda a suavizar la piel, así que es un buen ingrediente para usar así en mascarillas caseras. Y la miel. Seguro han visto que en muchas mascarillas caseras así entra la miel de ingrediente. Es porque es súper, súper buena para la piel, especialmente para la hidratación. La miel aporta mucha hidratación a la piel. Ayuda a que la piel se mantenga humectada, que no se reseque. Entonces, ahora sí, ahora sí, ahora sí, nos vamos a la cocina a preparar nuestra mascarilla. Y como vieron, la textura tiene que estar así, no muy líquida porque si no todo se nos va a chorear. Tiene que estar así, como si fuera masa de pancakes, de panqueques, así. No, ¿saben qué? Se parece a panqueques coreanos. En Corea se come algo que se llama kimchi jeon, que son como pancakes de kimchi. Ya sé que suena mal panqueques de kimchi, pero en verdad es muy, muy rico. Es un plato salado así, de verdad, literalmente como si fuera panqueques. Pero tiene harina, tiene verduras y kimchi y es súper, súper rico, pero se ve así. Pero bueno, ahorita eso no es importante. Primero me voy a lavar la cara. Para ponernos la mascarilla tenemos que estar con el rostro completamente limpio. Y como ahorita estoy con maquillaje, me voy a desmaquillar, lavarme la cara y procedemos a ponernos la mascarilla. Bueno, qué flojera. Lo que más, 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 más flojera me da siempre es lavarme la cara, desmaquillarme, de verdad. Pero recalcar, aprovecho este momento para decirles lo importante que es lavarse la cara, la limpieza facial, de verdad. Creo que en todos mis videos, en cada video que tenga que ver con la piel, siempre les digo esto. Y tal vez ya se van a aburrir. Y de verdad, aunque se aburran de mí, es súper, súper, súper importante lavarse bien la cara, mantener la piel limpia. Recuerden, así que aunque tengan flojera, siempre lavense la cara. Día y noche. Ay, justo, y justo los días que no salgo, siento que el maquillaje me queda mejor. Entonces, que hoy día quedó muy bien el maquillaje, pero ya, ya, ya voy a parar. Bueno, ya regresé con la cara lavada, como ven. Ahora nos vamos a aplicar nuestra mascarilla que hemos preparado. Hay dos formas de aplicarnos. Se pueden aplicar directamente en el rostro. Como es una mascarilla bastante suave, ligera, no hay problema. Pero también, si es que ustedes tienen la piel muy, muy, muy sensible, pueden aplicarse sobre una gaza, así una gaza especial para la piel. En verdad, también es una buena forma de aplicarse, porque es mucho más fácil al momento de retirar. Y no necesitan estar lavando, quitando la mascarilla, porque a veces cuando nos aplicamos mascarillas caseras, es un poquito complicado de lavarnos la piel. Entonces, ustedes son libres, pueden hacerlo como quieran, como se sientan más cómodos. Yo me voy a aplicar directamente a la piel con esta brochita. Tengo aquí justo una brocha perfecta para poder aplicarme la mascarilla. Ya, terminé de aplicarme y vamos a esperar 10 minutos para enjuagarnos el rostro. Nos vamos a enjuagar con agua tibia, ni tan caliente, ni tan fría. Y tampoco no voy a utilizar ningún limpiador, simplemente con agua tibia, para no quitar todos los nutrientes y que la piel pueda absorber. Entonces, esperemos 10 minutos. Ya me enjuagué, ya terminamos casi todo, pero nos falta algo súper, súper importante. En cuestión de la piel, es importantísimo, imprescindible hidratarnos. Mantener la piel hidratada es tan importante, ayuda con todo. Incluso para mejorar el aspecto, el tono de la piel, aclarar, todo, todo tiene que ver mucho con la hidratación, así que no nos puede faltar. Voy a terminar mi skin care de hoy, ligeramente, usando este producto. Este es un serum que estoy usando últimamente, súper, súper buenísimo. Para la hidratación, también para los poros, así que lo estoy probando estos días. El color es así, medio amarillo, porque no sé si se note bien, pero tiene como dos capas, que es como agua y aceite. Por eso se ve aquí una división. Como dice que tiene aceite, yo pensaba que podía ser grasoso, pero no, para nada, nada grasoso. Voy a aplicar un poquito. Así, en el contorno de ojos y labios también, que son las partes más sensibles. Un poquito. Y nos damos unos toques así, para que pueda penetrar bien en la piel. Bueno, chicos, eso fue todo por hoy. Espero que les sirva este video, estos tips. Ojalá que no solo me vean y también lo hagan ustedes en sus casitas, porque como vieron, es súper fácil y súper sencillo. No les va a quitar más de 30 minutos en hacer todo, en preparar la mascarilla y ponerse, no sé. Así que no tienen excusa de que no tengo tiempo, me ganó la hora, ando muy ocupado, no pude. Nah, no. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Cuídense mucho, saben que los quiero un montón. Y nos vemos muy, muy pronto en mi próximo video. ¡Crom! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!